Hola, hola, ¿qué tal? Por acá el Halo Catalán, gusto de saludarte a ti y a toda la gente que nos está viendo a través de las redes sociales, de nuestro canal de YouTube, a través de nuestro canal de Facebook. Te decimos que tienes que compartir este video porque es importante que la gente, tus amigos, tus conocidos, si aprecias a alguna persona en especial, compartas esta información que te estamos dando para ti y para toda la gente que quiera emprender en un nuevo negocio. Hoy día te vamos a conversar qué es lo que es un marketing, cómo funciona esto del marketing. Mucha gente habla del marketing, el marketing digital, análogo, cuál es el marketing tangible e intangible. Todo este tipo de marketing que en el fondo significa, si fuera el español, sería como el mercado técnico, ¿cierto? El mercado técnica. ¿Qué es lo que significa? ¿Qué es lo que conlleva un marketing? Bueno, para realizar un buen marketing, cuando todos utilizamos la palabra, ahora vamos a hacer un marketing para este producto, para vender mi empresa, para vender mi local, mi negocio, mi restaurante, para vender cómo hacerlo para la comida delivery, ¿cierto? Cómo hacerlo para un buen marketing, para tus productos, servicios, eres abogado, eres un paramédico, tienes una panadería, pastelería. O sea, siempre, siempre estamos topando en esto del marketing. Necesitamos un marketing que funcione. Entonces, cuando hablamos de marketing, tenemos que hacer varios pasos. Uno de ellos es hacer un estudio de mercado que está relacionado con esto. O sea, para que sea un buen marketing, tenemos que desarrollar la técnica precisa para llegar al consumidor que usted necesita, ¿cierto? Usted necesita un cliente especial, objetivo. Así que lo primero que hay que hacer es un estudio de las necesidades o un estudio para desarrollar su negocio. Y eso es un estudio de marketing y también desarrollar el marketing y, por supuesto, después poner en marcha el marketing. ¿Ve? Así le vamos contando. Ya estamos en este capítulo y, por supuesto, vamos a tener varios inserts más en nuevas charlas que estamos realizando completamente en vivo. Ya lo sabes, se puede contactar con nosotros al WhatsApp más 569-930-53920. Y te vamos a dar las claves para que puedas vender a través de un buen marketing, a través de Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Así que son las redes más potentes que hoy en día existen en toda Latinoamérica, en toda América, en el mundo. Así que comunícate con nosotros para que concertemos, para que agendemos una charla en donde podamos conversar. Y puedas sacarte de todas tus dudas y puedas entender bien de cómo vender a través de Internet, cómo poner en marcha un buen marketing para tu producto, para tu servicio. ¿Te parece? Nos vemos. Lalo Catalán, que tengas un excelente día. Y si aprecia, recuerda que si aprecia a alguna persona en especial y quiera darle la herramienta posible, también comparte este video. Y nos contactamos y charlamos en vivo e indirecto a través de una videollamada, ya sea por WhatsApp, por Zoom u otra plataforma en donde podamos estar con usted o con más personas al mismo tiempo. ¿Te parece? Nos vemos en una charla virtual con tu amigo Lalo Catalán. Chau, chau.